Oh, no me molestaré en tratar de aliarme. Es mejor que malgastar mi tiempo. ¡Jesús! ¡Qué demonios! Round One Fight The Great Hall Sé de tu intento fracasado por tomar el poder, Sub-Zero. ¿Te atreves a insultarme? ¡Chúpate esa! No te metas en mis asuntos. Amigo, me voy a meter en ellos hasta el maldito cuello. ¡Jesús! ¡Qué demonios! Round One Fight The Hourglass ¡Guau! Así que puedes helar las cosas. Frío no, congelado. ¡Chúpate esa! Round One Fight